Miren, y si no son las lluvias, entonces son aguas negras. Nos están llegando imágenes desde el puerto de Acapulco que están alertando a todos los ciudadanos y nosotros también. Cuando las vimos, dijimos, ¿qué está pasando? Por eso nos enlazamos contigo, Vianey Ponce, para que nos cuentes. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal, Nina Argelia? Me da mucho gusto saludarles. Muy buenos días. Hace unos días aquí en el puerto de Acapulco se encendieron las alertas debido a que circularan imágenes donde se podía apreciar que aguas con tonalidades oscuras llegaban a los mares del puerto. Los ciudadanos apelaron a la memoria y creyeron que se trataba de descargas de aguas negras. Esto también, por supuesto, encendió las alertas en las autoridades municipales quienes finalmente descartaron que se tratara de aguas residuales. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco explicó que fueron aguas pluviales que llegaron con esa tonalidad al mar por el arrastre de sedimentos y agua estancada en los cauces pluviales que desembocan en la bahía, por lo que aseguraron que esto no representa un riesgo a la salud pública, pues dicen es un proceso natural en cada temporada de lluvias. Aseguraron que a la fecha no existe contaminación, pues recordaron que recientemente la COFEPRIS certificó a las playas de Acapulco como aptas para su uso recreativo. A pesar de esto, los acapulqueños piden que se refuerce el tema del desasolve de los cauces y también evitar tirar basura en la calle y en los canales, pues esta finalmente siempre llega a nuestros océanos. Nosotros seguiremos muy pendientes de este tema y por supuesto les estaremos informando. Mientras tanto, que tengan un excelente miércoles. Vianey, muchas gracias, igualmente un excelente miércoles para ti. Por fortuna, no se trata de aguas residuales, entonces ya, todo bajo. No hay riesgo, pero sí el impacto visual es tremendo.